La historia transcurre en Sicilia, en el día de Pascua. Turidu, tras su regreso del servicio militar, anhela reunirse con su amada Lola. Pero al llegar descubre que mientras él había estado ausente, Lola se ha casado con Alfio, el carretero del pueblo. En venganza a Turidu seduza a Santutza y Lola, consumida por los celos, comienza una relación adúltera con Turidu. Movida por la desesperación, Santutza le cuenta a Alfio la infidelidad de Lola y él jura venganza.